No tengo que ver con tiempo, me lo tomaré, que me lleven en el aire. Ay, por fin, ya la fiesta de diciembre. Tengo que buscar artistas finos, artistas delicados para esa fiesta porque sé mi jefecito. Así que déjame ver para ir haciendo presupuestos. Sí, buena, le habla Dulcita. Sí, yo estoy buscando un presupuesto para el artista Sergio Vargas. Ah, ¿puedo hablar con él directamente? Ah, perfecto, perfecto, pásamelo. Gracias. Sí, buenas. ¡Aló! Sí, buenas. Buena, ¿me habla Sergio? Eh, 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 ¿quién me habla? Le habla Dulcita de aquí, de la oficina de señor Rodríguez. Ah, ah, González. De señor González. Ah, de señor González. Ay, no, sí, hay que tenerlo en la cabeza. Mira, si me hubiera llamado a mi, porque yo tengo en Villa. Ah, sí, sí, no, no importa, no importa. Mire, eh, yo quisiera saber su presupuesto para la fiesta de empleado de aquí, de González y asociado. Espérate que el mani no va a dar. ¡Sí! Señor, señor Sergio, yo quisiera por favor que usted me diera su presupuesto. ¿Cuánto te cobra por venir a la fiesta? A cantar, Marona Mira, déjame decirme una cosa Tratándose Estoy en Villa Estoy en Villa Y tú sabes que con estos tipos de agua Ahora hay El tiempo se me dudo en el tu día Ah, ok Entonces ¿Cuánto sería? Que incluya su dieta Y su gasolina y todo En 350 pesos En 350 pesos Pero ven acá Ah, ah, bueno Pues perfecto, voy a tomar nota aquí Y yo vuelvo y lo llamo, sí No hay problema, gracias ¿Algún problema? ¿Usted me puede cantar un chingo, Marona? Ah, ok, está bien Bueno, pues perfecto, entonces gracias, señor Sergio 350 mil pesos Perfiero llamar también a Fernando Villalona Sí, buenas Le hablamos de aquí de González y asociados Es para la fiesta que queremos contratar al señor Fernando Villalona Ah, sí, póngamelo directo Que él es panita mío Ok, gracias Sí, sí Hola, ¿cómo está? Ay, señor Villalona, ¿cómo está usted? Le habla a Dulcita Ay, señor No venga señor, yo estoy vistiendo como un juvenil ahora Mire, eh, yo quisiera saber ¿Cuánto usted cobra para venir a cantar aquí la fiesta de los empleados mira, yo te lo voy a dejar un preso módico un preso módico Bolívar después se arregla a ustedes pero cuando la fiesta ¿y la estamos a Navidad? sí, 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 la fiesta de aquí, de señor González en la oficina con los empleados hoy estamos a Navidad, hoy estamos como 25 no, hoy estamos espérate empezando, pero hay que hacer presupuesto temprano ok, ok, yo te lo voy a dejar a un preso módico un millón quinientos vámonos, perfecto señor Fernando, voy a tomar los tazos y todo, yo vuelvo y los llamo, ¿bien? ay, gracias, gracias ay, por esta heredad ay, señor señor González pero muy linda su corbatica combinada sí, sí, mire, tengo aquí el presupuesto, tengo a Sergio Vargas, muy bien, Sergio y tengo a Fernando Villalona muy bien te sabe que como usted es un hombre muy fino y bueno, tengo a Fernando con un millón quinientos un millón quinientos mangos, ¿verdad? no, con un millón quinientos pesos y tengo a Sergio con trescientos cincuenta mil pesos vamos a hacer lo siguiente dele un millón quinientos mil a Sergio y dele doscientos mil a Fernando ah, ok, perfecto si Fernando quiere, no que lo deje o cualquier cosa, hay otra opción podemos traerlo, o sea al doble de Mark Anthony que él lo hace por setecientos pesos y un picaporte si en caso de él ay, señor González, yo te tomo café no lo he tomado todavía lo noto como tenso no lo he tomado amorcito, amorcito de mi vida hola amor me enteré que ya están en los preparativos para la fiesta de la empresa que ha funcionado ay, señor, yo estoy en los preparativos de la fiesta ya tengo a los artistas y todos los invitados muy buenos artistas amor, pero de donde a ti se te ocurrió que una secretaria es organizadora de eventos eso déjamelo a mí, mi cielo ay, pero de eso me encargo yo porque por eso soy no, 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 déjamelo a mí, amor pero mi sirena, ¿y de dónde a cuándo? amor, es mi esposa es organizadora de eventos amor, lo que pasa es que yo me la paso aburrida en la casa ya no sé qué hacer ya maquillarme claro, no trabaja, es una mantenida ay, pero ya quisiera ser tú que trabajar de cinco a ocho a cinco al nueve no sé ni cómo son los horarios nunca he trabajado déjale eso a ella, mi vida amor, yo quiero claro, porque es mi trabajo y yo siempre lo he hecho desde que está aquí la langostica sí, sí, sí yo siempre y porque tú tienes que nombrar gente bueno, pero el que se murió o muerto está ahí enterrado y listo y ya la langostica no se ha muerto en tu corazón ya se murió, ¿verdad? sí, en mi corazón sí yo la aplasté bueno, bueno, ya, ya mucho bla, bla, bla no nos queda tanto tiempo mi amor, yo quiero organizar el evento además, yo soy tu mujer pero ella es la que conoce mi vida, deja que sea ya ella lo hizo, mi corazón ya ella lo hizo mándela, se hace la suña mándela ¿no vas a dejar que yo organice el evento? qué desgracia ya o sea que vas a preferir que una simple secretaria organice el evento de una empresa tan importante como es esta también, mi vida ya, ya organizala tú la fiesta y elige los artistas que tú entiendas que quieres en la fiesta de los empleados seguro esta llamó a Rochi esa gente porque ella es así marginal dulcita, por favor deje que ella organice la fiesta ¿pero por qué? ¿por qué? porque ella es mi esposa y ella quiere organizarla a ella a ella no le gustó los artistas que usted llamó y ella quiere organizarla ¿qué diablos hago yo si con ella que yo duermo? pero que esa es ella el artista dominicano pero a usted no le importa eso ella es la esposa mía ¿fuera? sí, fuera bueno, está bien no hay problema está bien ok siempre me toca bueno déjeme sentarme esta silla con boca con boca ten cuidado ten cuidado si llama a un guito amor amor estamos hablando de niveles tú sabes a quién quién me provoca a llamar déjame ver a Ramón Orlando bien, llama me dieron el número de su asistente aló con el manager de Ramón Orlando no, con Ramón hablo directo con él dile que te lo ponga sí, de la empresa sí, González excelente sí, voy a hablar directo con él aló bendiciones bendiciones para usted ¿cómo se encuentra? me está llamando de la empresa sí, de la empresa de González sí, para celebrar la fiesta de los empleados sí, ella lo quiere a usted Ramón ella lo quiere a usted ¿oyó? ¿cuántos son Ramón? lo que pasa no, no, no no me hable mucho dígame que no lo que pasa es que yo tengo dos precios yo tengo dos precios ¿cómo lo quieres? lo llamo después ya el manager me dice que Raffi se fue molesto Raffi se fue molesto ya, ya, ven ven dulce sí, bien ya, está bien amor, pero... no, no, no ya, tú solo realizas tu fiesta como tú quieras ya, mi amor, dale ya, 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 yo cancelé todo, no hay problema sí, muy bien, muy bien yo cancelé todo bien, perfecto muy bien ajá perfecto que se encargue ya la fiesta de los empleados todo bien, todo chévere bien, ¿eres feliz con eso? obvio bien, bien pero eso sí que le quiere algo bien claro que la fiesta que se muten yo el 31 solo que ella no se meta ¡Opa!